Zombie Apocalypse Bueno pues, un partido final corto, pero épico en relación a su corta duración Es lo que pienso yo de la final del Fútbol Grandier entre Linakuni Raimond y Herote y Tsuki no Miya Los dos de los equipos protagonistas de esta saga Y bueno, a ver, que tengo que decir Como que al inicio del partido me daba la sensación de que este era como el Raimond vs. Zeus de la primera saga de todas La saga Fútbol Frontier Pero como que en el sentido de que en ese partido el Zeus intentó acabar con el Raimond siempre Jugando muy sucio y sin respetar lo que es el deporte Yo creo que debían tener ahí el árbitro comprado, porque pera Y bueno, como que el Raimond supo reponerse y al final acabó levantando el partido y ganando Pero aquí está un poco distinto porque solo usaron una super táctica prohibida creyendo que con eso acabarían el partido O sea, el Raimond quedaría inutilizado y acabarían ganando el partido Pero, tristemente para ellos, no fue así O, espérate, a lo mejor no querían terminar el partido Porque su capitán De nombre no saca, hay que decirlo Como que ya intuía que el Raimond se iba a salvar, ¿no? Porque... Y fue Haifa aquí el que lo hizo ya que Él ya se enfrentó a esa táctica anteriormente Pero supo superarla con una corriente de aire de golpes de vacío Que impidió por sus jugadores que el resto de sus compañeros quedaran lesionados Y bueno, como que al final nos saca A palabras de Giura Un centrocampista del Raimond Reveló que ya... Que le dio la información de su super táctica Porque quería como un partido igualado Y que ya no iban a necesitar usar esa táctica de nuevo Bueno, eso... Ahí ya era un partido igualado ¿Sabes? No era como... No era como el partido Raimond vs. Euska Esta que no surgió la mano mágica, no pasó nada Pero bueno... Claro, luego está el tema del... Time Que es el timeline O sea, el tiempo que hubo Claro, es que se quedaron sin tiempo ya, no... En dos capítulos no le vas a hacer... Una final, ni mucho menos No podías hacerlo No podías hacer una final muy larga, que digamos Pero claro, está hecho aún así Te era el intercambio de golpes que ha habido ahí O sea, de goles, pero... O sea, empezó como adelantándose el... El Hotel Sukino Miya Con un gol de Nosaka, su capitán Después de... De usar el... El campo mega, ¿sabes? Con el campo completamente libre No... Era un gol inevitable ya, eso es Y luego como que mostró por primera vez una super técnica Que fue la Lampa del Rey La única técnica de disparo que he mostrado hasta ahora Luego más adelante también mostraría los pasos aéreos Pero remodelada O sea, es que eso ya apareció en la trilogía O Pero aquí la han remodelado Como muchas otras super técnicas De trilogías anteriores Bueno, qué más Claro, el Diamond evidentemente se le puso como... Haciendo gala de su juego en equipo Debido a que... Como que... Axto, que es un delantero Y el capitán en ese partido Bajó... A la defensa y le quitó el balón a Yuma Cosa que le sorprendió Porque no entendía como un delantero había bajado a defender Pero eso... Los propios miembros del Diamond Reveló que ellos juegan al fútbol Con los jugadores Dejando a entender que como que el juego de... Otei Sukino Miya Estaba plagado de individualidades Por así decir Que era verdad Que era verdad realmente Pero claro, luego A terminar empatando el partido Gracias a la nueva super técnica de... De Kofomaru Llamada la... La Daruma de Fuego Una variación... Del... Tornado de Fuego Hecha con su... A base de su propio entrenamiento Y bueno, luego llegó el descanso Y... Como que esas palabras de Sony Que le llegaron a Corafone A Haifaki y Nosaka Como que Haifaki tuvo una conversación con Akane Y dejó claro que ahí era el demonio del campo Y que solo le importaba... Como destruir a su oponente Que él jugaba para eso Y después está Nosaka ahí con... Encarando a Outman Que es el tipo este de... De Gecko Electronics Y como que... Denunció al proyecto de Ares Y que solo le importaba ganar el torneo Ya... Pero como gusto propio O sea, no para demostrar el poder de la balanza de Ares Vale, luego... Luego... Como que llegó el segundo tiempo Y todos están... Ya, vamos... Llamfados, eh... Ahí no hubo reú alguna O sea, todos... Todos jugaron al fútbol como por diversión Ya se notó Y bueno... Como que hubo un intercambio de gol... De gol... De disparos Como la lanza de ley de Gea Luego el impulso... Contraataque... O contraataque... O contraremate tele dirigido... Desde... De Asuto y Kofamaru Luego el escudo imperial de... El escudo imperial de Nishikage Donde pudo parar el rechace con... La ayuda de los de sus compañeros Bueno... Como que... Ahí hubo un... Intercambio total O sea... Y después de varias secuencias Como que apareció Gochin Y como... Terminó como convirtiéndose en el salvador inesperado Del... Partido, ¿no? Con la limonada de fuego Que es... Hostia... Vaya locura de tiro, eh... De verdad... Sobre todo la explosión final Vamos... Es que eso... Eso destruye cualquier super técnica, tío A lo mejor... Es imposible escapar de una explosión así Vamos... Que... Que ya viste que Nishikage Lo metió en la portería directamente Y es uno de los mejores porteros de esta saga Que ha habido en esta saga De hecho, fue mala parte de la selección Aunque como suplente debido a la presencia de Mark Y bueno... Como que eso... Da la victoria al Gaimon Y ahí se termina el torneo Se termina el partido Y el... Y el... Y el Nakuni Gaimon Gana el torneo Cosa que ya era obvio O sea... Y bueno... Luego voy a pasar a dar mi opinión Sobre el torneo en general Ya he dado mi opinión sobre el partido Y he comentado algunos hechos Y ahora esto... El torneo... Bueno, el torneo ha sido épico Realmente, no sé Como que está ahí y ahí Con el torneo de Fútbol Frontier De la saga original Pero yo creo la verdad Que así en competitividad A nivel de equipos Me quedo sin duda con este Por el hecho de que En el primero En el de la saga Fútbol Frontier De la trilogía original Entre el Raimon La Royal Academy Y el Zeus Estaba como todo Esos tres equipos Eran todo Y el resto era solo relleno Hay que decirlo así, ¿no? Pero aquí como que... Todos tenían nivel Todos... O sea... Muchos equipos tenían nivel ¿No? Estaba... O sea... Estaba la Royal Academy El Zeus Y el Keywood Volvieron a repetir También el Brain Pero es que se fue relleno Es el que admitirlo Pero es que luego También nos presentaron Nuevos equipos El Raimon presentó Un plantel completamente nuevo Y pasó a llamar Sinakuni y Laimon Debido a que La mayoría de sus memes Venían de la isla en Akuni No, el Asisoga Cuenco y Haenzo Aquí a la cabeza El Hotei Suki no Miya Un equipo que se planteaba Todopoderoso Y que iba a ser El rival a batir Por lo menos En la segunda fase Del torneo En la fase nacional De hecho Eso se dejó entender Cuando arrollaron Alasa y Sogakuen En los 16 años También el Instituto Pino Que en este Algo remodelado Con sus miembros Que... Como que En esta historia Si que apareció En el torneo En el jugo de fronte En la trilogía original Era modesto Y solo apareció Por San Frans Cuando se unió al daño Luego También estuvo La Issei Gakuen Que es una referencia A la Academia de la Luz Porque todos sus miembros Salvo El auténtico Xavier Schiller Eran de esa academia En la trilogía original Y pues como que... Claro, también apareció... Y luego está un equipo Relleno más Que es el Minodofan El equipo donde Estaría Wildside Que eso es como Una mala cosa de esta saga Ya que no llegó a jugar Y a mi personalmente Me hubiera gustado verlo En el Inazuma Japón Porque ahí si que podía haber jugado Pero... No pudo ser Las cosas como son Y bueno Como que al final El resultado era obvio El Inazuma Y Raimon Estaba protegido Por el poder de guión Y muchos Entre los que yo me incluyo Sabíamos que iba a acabar ganando O sea Porque es el protagonista Es el que siempre gana Eso En cualquier anime No solo en Minodofan Resulta muy predecible Bueno Y en la siguiente saga También va a pasar igual Solo que con Minodofan Como protagonista Quizá en la tercera saga De esta nueva trilogía Ya no sea así Como que sea algo Sobrenatural Lo yo Academia De Luzo Clown Stones Cosa que personalmente Me gusta ya Porque ahí ya no sabes Lo que puede pasar Bueno Pero ya veremos Que ocurre Y bueno Nada más Esta La saga Ares Ya terminó Pero Ayer mismo Comenzó la saga Orión Y Cuando haya partidos Ahí Cuando terminen Partidos en esa saga Los comentaremos Los comentaremos aquí Como hemos hecho Con los dos últimos Partidos de la saga Ares Y bueno Nada más que decir Nos vemos En próximos vídeos Para este canal Adiós